Entre tanto, Venezuela se queda sin generación de relevos, sin futuros profesionales que ayuden a reconstruir el país. Aymara Lorenzo, desde Caracas, nos habla de la fuga de venezolanos que huyen del totalitarismo. Sergio Gómez tiene 21 años. Estudia ingeniería en la Universidad Central de Venezuela, la más importante de este país. Le faltan solo tres semestres para graduarse. Y las cruentas protestas que iniciaron en abril contra el gobierno del presidente Maduro por un cambio y no tener expectativas de un buen futuro, lo llevaron a tomar la decisión de emigrar de Venezuela. Bueno, o sea, más que la situación política, también es lo que incluye esa situación política, que los costos en la calle estén todos muy caros, inclusive la universidad, la vida en la calle, la medicina. Si uno se enferma, tiene que correr por las medicinas para todos lados, que están carísimas. En verdad, no sé, el gobierno ha hecho las cosas mal, lleva años haciendo las cosas mal y nunca, o sea, no parece darse cuenta de eso. Y la gente, por así decirlo, la oposición tampoco parece estar en el plan de intentar cambiar las cosas. Para Sergio, la opción de regresar está descartada, si no hay un cambio político en Venezuela. Sí, bueno, yo creo que en algún momento, tarde o temprano, el gobierno va a caer, porque, bueno, no creo que duren tanto tiempo. Pero el problema no es solamente que caigan, sino que, perfecto, el gobierno va a caer, pero luego quién va a dar el relevo. Y en caso de que ese relevo sea el adecuado, por así decirlo, en cuánto tiempo va a lograr recuperarlo, porque después de estos 20, 20 y pico años que ha estado el gobierno aquí, eso no se va a recuperar en dos meses, que vamos a volver a hacer la Venezuela de antes. Pero bueno, yo sí creo que tarde o temprano, Venezuela, yo creo que quizás más tarde que temprano, va a volver a hacer lo que era en su momento antes de este gobierno. Gómez es solo uno de los muchos venezolanos que se va del país. Pero según un estudio publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, el 88% de los estudiantes universitarios tiene intención de irse de Venezuela. Realmente de un salón de clases de 40 personas, pudiéramos pensar que quedan 20 personas en el salón de 20 personas que se han ido y retirado. Ya sea que se hayan ido del país o sea que se hayan cambiado de la universidad por lo mismo de los paros universitarios. Personalmente a mí sí me gustaría irme del país ahorita y la cuestión es que o nos vamos, algunos todavía tenemos la esperanza, pero cada día se pierde un poquito más porque siempre te enteras de que o se te fue un amigo o lo mataron y es rudo seguir pensando en luchar por esto. Entonces es común que nos vayamos. El secretario de la Universidad Central de Venezuela admite que la fuga de talentos era impensable hace 20 años, pero que hoy el país está lejos de la sociedad del conocimiento. Se nos quiere imponer criterios contrario a ellos por las políticas oficiales del gobierno referido con las universidades. El gobierno quisiera quizás no discutir el conocimiento, no discutir los retos que tiene la academia y el pensamiento en sí, sino regalarle a cada estudiante una tabla donde aparece Ezequiel Zamora o aparece Che Guevara, Ezequiel Zamora es un prócero venezolano, que no tiene nada que ver con los retos del conocimiento. Los estudiantes venezolanos que se van y los que se quieren ir buscan huir del totalitarismo y de la dictadura que según algunos países existe en Venezuela. Tratan de escapar de la miseria y del destino que creen que correrá como Cuba, este país, si no hay un cambio político. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.